Bueno, acabamos de recibir de parte del municipio de Esteban de Echeverría un subsidio para poder ir al campeonato nacional de cadetes y bueno, con los chicos estamos muy contentos de poder representar una vez más al municipio de Esteban de Echeverría. El año pasado nos representaron en los Juegos Bonaerenses y este año están como un paso más arriba. Es una disciplina muy sacrificada, pero bueno, ellos la hacen con mucho cariño, le ponen mucho esfuerzo, así que les deseamos lo mejor. Bueno, acabo de estar con cinco ballets del distrito, ballets folclóricos, que vinieron acá al cuarto piso del municipio porque los citamos para entregarles bombos, máquinas de coser para hacerse sus trajes con las telas que también les entregó el municipio, equipos de música y también entregamos subsidios para que puedan viajar, ya que han sido invitados a diferentes festivales y eventos, por ejemplo en Tandil, otros van a Cosquín, otros van a Salta, así que bueno, para nosotros es un placer seguir promoviendo la música, los jóvenes y la inclusión también.